¡Jajajajaja! ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¡Escapito congustoso! ¡Gana una prima! Bueno, vamos a grabar. Pues bueno chicos, miren, acabo de estar bugueado y no me estoy muriendo por la zona. Así que... en la vista del Buen Duff vamos a ganar así de sencillo. Espero que no me reporten por ¡hacks! Si no fue un bug, llegó en el coche. No, me subí a un coche de un enemigo Y quería yo atropellar al enemigo Y estaba con Duff Y los, bueno, por lo que vimos Los dos Usaron los guantes Y salí yo volando Acto seguido no me pude cambiar de No, sí me cambié de lugar Para disparar, pero no podía Y tampoco me pude bajar del coche Y después Destruyeron el coche Pero seguía andando el coche Y pues Después se explotó, ahora sí Pero me quedé ahí Sí puedo, ok Puedo cambiar las armas, pero no puedo Disparar nada O sea que estoy aquí totalmente Atrapado y como podemos ver aquí en el mapa Bueno, no Ahí está el mapa, ahí lo están viendo Pues vea, está muy lejos yo de la zona Quedan solamente Cinco O sea, quedan dos equipos nada más No Si quedan cinco equipos Están todos solos, ¿no? Cinco Bueno, ahí se perla Como eran ustedes Pues bueno chicos Pues no Así que bueno Vamos a poner cámara rápida Para ver qué pasa Pues ya Que sea Vamos a poner el equipo de historia y ahora es que nos encontramos en los dos tres y tan textuales que el resto de los dos y tan y tan y como le llaman a la mocaña y probamos a la mocaña y es que se llama un tan o es que se llama un tan que si y tan y tan y tan y tan y tan y y y y y y y Ahí va, ahí va la zona, ahí va la zona Que estaban pensando, que estaban pensando El enemigo Nos voy a quedar viendo hacia el suelo para que no sepan, por si Bueno, no sé, cuando ven la repetición ellos seguramente Bueno, si ellos que son jugadores pro Verán la repetición Pero vean, vean, ahora sí ya la zona está haciéndose chiquita, chiquita Como de unos, que son 50 metros, esos serán 50 metros ¿Quién sabe? Pero a ver, ¿nueva zona? ¿Qué tal queda? Y ahora sí ya la zona se va a hacer Chiquita, chiquita, chiquita y hasta el fin del mundo Ahora sí, mira, se va haciendo chiquita Y, ¿quién sabe? ¿Qué tal que agarraron botequines y todo eso? Van a sufrir la muerte, desesperados ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se pone emocionante, se pone emocionante ¿Eh? Yo me emociono más ahora Vean la zona, vean la zona, se hace más chiquita Más chiquita Yo creo que ya están desesperados ahí de dónde están A lo mejor la están disparando por todos lados, ¿no? Para, a lo mejor piensan que estoy invisible o algo No lo sé, no lo sé, pero vean, vean la zona ya está como de 10 metros ahora Como ya, como de 5 Ah, se hace más chiquita De todos, sí, les va a tocar nadar Ahí está, ya está como de 2 metros la zona Ya está a un metro ya Adiós Prácticamente ya están sufriendo daño de tormenta Ya Ya se acabó la zona, ya No, pero creo que ahí está, ¿no? Ya no debería de haber zona Ya no hay zona O bueno, ahí se ve un puntito Ganamos pues Y se ganó, chicos, se ganó ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es un capito noctuoso Ganan una partida sin recibir ni daño A ver Seguro me van a reportar Seguro me van a reportar Reportando también Reportar jugador No me quiere más me dice Denunciar Isla o reportar a un jugador Reportar un error Contenido, tienda, otro mundo Reportar un error también Movimiento, será Reglas de juego Otro Mundo del juego Mundo del juego Los jugadores pueden atravesar O moverse por debajo del suelo Los objetos infectivos en el mapa no funcionan Edificios u objetos se ven borrosos O no cargan Hay barreras y paredes invisibles Que impiden el paso Mi personaje es eliminado Cuando llega a una ubicación específica Otro Así continuar con esa captura de pantalla Estás a punto de Reportar un envío Estás a punto de enviar un error Por otro Enviar Enviando O sea ya ya reporté No me puedes denunciar Si ya ya reporté un error Gracias por enviar tu informe De errores en otro Tu denuncia nos ayuda De hacer que fornance a un juego Justo y seguro y divertido Buena suerte Nueva denuncia Pero una victoria muy buena ¿Nos vamos a lanzarla O todo listo? Todo listo Lo hicimos bien Lo hicimos bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video